Horóscopo de Libra para hoy, lunes 6 de febrero de 2023 Libra, la mejora que esperas se producirá, pero aún tendrás que esperar un poco Puedes mejorar en tus asuntos legales y económicos, busca ayuda profesional Tendrías que llevarte mejor con tus jefes si quieres progresar en el trabajo Procura no gastar en cosas innecesarias, piensa que después te podrá hacer falta Si estás estudiando, ahora se avecina una temporada muy favorable para ti En el amor, si tienes pareja, en este día va a estar más pendiente de ti que nunca Algunos problemas familiares se podrán solucionar por fin, ten confianza Es una buena etapa para hacer conquistas y pasarlo bien en ese aspecto Los astros te protegen frente a cualquier exceso de salud, pero procura controlarte Te surgirá un reto para el que debes emplearte a fondo, aunque valdrá la pena Este es un buen momento para hacer ese viaje que tanto habías soñado En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!